El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con sus aliados occidentales en Alemania. El mandatario reiteró el viernes su reclamo de más armas para frenar el avance de las tropas rusas, especialmente en el este de su territorio. El número de sistemas de defensa aérea que aún no han sido entregados es significativo. Esto es lo que se acordó y esto es lo que no se ha implementado completamente. El mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea para garantizar que el terror ruso no tenga resultados. La reunión fue organizada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Dustin, quien comunicó que Washington entregará a Kiev una nueva ayuda militar de 250 millones de dólares. El tiempo es esencial, especialmente con el invierno en camino. Todos debemos intensificar nuestro apoyo y rápidamente. Según un funcionario de defensa bajo condición de anonimato, la nueva ayuda militar estadounidense incluirá munición para lanzacohetes de precisión HIMARS, cartuchos de artillería y armas antitanque y antiaéreas.